Entonces yo iré primero. ¡Chinga tu madre también tú! ¿Estás babosa o qué? ¡Ni mis sueños dejaría que nadie más me cargase! ¡Ay, ya cállate, pendeja! ¡Esa es una maldita mentira y tú lo sabes! Para mí, que lleva días sin estudiar. Teddy, tantos días de vacaciones son dañinos. No sigas este mal ejemplo, hijo mío. ¡Dilo de una chingada vez! ¡Aaah! ¡Saquén a esa chingadera de aquí! ¡También! ¿Qué? ¿Cómo no morimos? Vas a ver cuando lleguemos a la casa. ¡Ay, me pico una abeja en el ojo!